¿Qué tal amigos? ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Yo soy Loso050 y miren lo que me encontré en una tienda de antigüedades del ejército vean nada más que bonitas máscaras que bonitos cascos de pilotos imagino que de aquel es un piloto de aviador de un caza, este es de un helicóptero vean nada más que bonitos están ¿Por qué vine? Porque hay una serie de cosas antiguas, juguetes antiguos que por aquí ando buscando, pero están escondidos como pueden ver, miren, uniformes militares esto es algo muy padre porque estos son del tiempo de los soldados antiguos de Estados Unidos del ejército del sombrero de los tres picos y miren aquello que está allá fantástico hay otras cosas que pueden haber pues son cosas militares pero como pueden ver, pues no se puede ni pasar por aquí y vamos a ver zapatos cosas, yo lo que busco son juguetes antiguos entonces vamos por acá algunos talones militares algunas cosas sí, estamos dando permiso que pasen ok, pero por acá yo ya he venido y lo que me encontré son una serie de juguetes antiguos si te gustan las antigüedades pues este es un lugar muy bonito a ver si no, no sacan porque no he podido allá, miren, no hay nada más eso una cámara antigua no, pues con esa ya la hicimos con el COVID pero donde yo me voy a meter es a esta parte de los juguetes que allá están esa parte es la que a mí me interesa y está en esta parte de allá esta es una de las tiendas que he visitado miren las cámaras antiguas hay bastantes cosas pero tenemos que pasar por aquí que no se puede ni pasar pero yo voy a pasar dice que empleados only pero allá hay algo que me interesa ahí, vean eso que está ahí ese camión de 1950 Tonka es el que vengo a traer todavía no llego más a un precio que allá hay una serie de Snoopies de los ochentas y algunas botellas antiguas vean esta vitrina a quien no le gustaría estar allá adentro de esa vitrina y expulgarla total para ver que te encuentras en esos juguetes que están allá atrás y allá abajo miren esos carritos que están ahí antiguos y una serie de uvas antiguas ahí está la magipantalla de Toy Story un disco de Elvis Prerley Dios mío de verdad que aquí me gustaría estar horas y horas y horas de diversión se los comparto en el canal allá hay un tanque de Yao Yoga antiguo vean misterio y algunas cosillas que están por ahí y pues sin más los dejo con esa toma de símbolos de la Army yo soy el oso 050 desde los Estados Unidos que estén muy bien saludos amigos saludos familia bye bye